Ahora es un placer saludar a la señora Presidente Michelle Bachelet de Chile, nos atiende muy gentilmente. Señora Bachelet, gracias por estar con nosotros, la escuchan en América y en Europa, muy buenos días. Buenos días, Julio, encantada de hablar con usted. Señora Presidente, ¿qué opinión le merece el acuerdo que ha alcanzado Colombia? Y ahora, pues, enfrentamos un plebiscito. Ustedes tienen experiencia en plebiscitos. Bueno, mire, yo en esto tengo una opinión muy definitiva y clara y estoy muy contenta. Estoy muy contenta del proceso, de que ayer se haya cerrado finalmente, ante ayer o ayer, la negociación. Presidente Santos me llamó por teléfono para informarme y además agradecer el rol que Chile ha estado jugando de acompañamiento en este proceso de negociación en Colombia. Y creemos que es un tremendo paso adelante. Y, por cierto, los colombianos tendrán que tomar la decisión al respecto en el plebiscito. Pero yo creo que han sido demasiados años de conflicto donde tantos millones de colombianos han sufrido tan fuertemente, sea porque han perdido a seres queridos, o han quedado lesionados, o han tenido que desplazarse. Y creo que el esfuerzo que se ha hecho en estos años y que ha justificado positivamente, es un esfuerzo que Chile reconoce y va a seguir acompañando. Va a seguir acompañando también con la presencia que ya tenemos allá de 11 miembros de nuestras Fuerzas Armadas, incluida una mujer, para acompañar en todo lo que será el proceso de la misión de verificación de los acuerdos. Presidenta Bachelet, uno habla con mandatarios a nivel mundial, como usted, que ha estado acompañando el proceso, o exmandatarios, como el expresidente de España, Felipe González, y hay un respaldo que uno ve internacionalmente mayoritario. Pero, sin embargo, a nivel interno, Colombia está dividida sobre el sí o no al proceso. ¿Usted desde afuera qué análisis hace de esa situación? Bueno, yo entiendo, conozco la situación que sucede al interior. Muchas veces hay distintas razones por las cuales las personas pueden estar divididas frente a algo de esta naturaleza. Me imagino que hay gente que cree, que no cree, que puede hacer realidad. Han sido tantos años. Me imagino también, porque eso obviamente yo no lo he vivido de esa manera, que es difícil, lo decía, recuerdo el presidente Santos, cuando estuvimos en La Habana, ¿no es verdad?, en el acuerdo de Cerca del Fuego. Lo decía el presidente, que muchas veces los colombianos como que ya no, probablemente ya no saben lo que es vivir en pastos, que han tenido este conflicto acompañándolos por tanto, tanto tiempo. Yo creo que, por más que las situaciones sean difíciles, por más que la implementación de los acuerdos pueda tener, digamos, momentos óptimos y momentos no tan óptimos. Yo siempre creo que la paz es algo por la cual uno tiene que hacer todo lo posible. Chile ha estado acompañando en este proceso con la FARC y va también a ser parte del proceso con el EDEN. Y la verdad es que queremos para Colombia la paz. Así que espero que haya toda la, digamos, que la gente confíe y que pueda apoyar este proceso. Presidenta Bachelet, ¿cuál va a ser el papel de Chile en lo que viene para Colombia ahora que el gobierno y las FARC llegaron a un acuerdo final? Como ya decía hace unos minutos atrás, son dos tareas. Lo primero es que vamos a, en la misión de verificación de los acuerdos, que Colombia y Naciones Unidas acordaron, Chile va a tener presencia con militares allá para verificar que los acuerdos, todas las zonas que han sido establecidas, se estén cumpliendo. Y el desarme, etc. Y el cese al fuego, obviamente. Ahí ya enviamos 11 efectivos, y ya decía, incluido una mujer. Y estamos esperando que desde la misión nos avisen cuando vaya el resto que hemos comprometido. Y además vamos a ser ya no solo acompañantes, sino que de los países parte en lo que va a ser la negociación con el ELN. Presidenta, usted que fue Secretaría General de ONU Mujeres, ¿podría explicarnos qué tan importante es que estos procesos en realidad tengan un enfoque de género? Porque muchas veces no se les da tanto protagonismo a las mujeres y son ellas las que más han sufrido el conflicto. Y si usted piensa que este proceso de paz sí tiene ese enfoque diferencial de género y se incluye en realidad los derechos de las mujeres. Bueno, cuando fui directora efectivamente de ONU Mujeres, yo estuve en Colombia y conversé con el presidente Santos, que ya había nombrado a la persona a cargo de empezar las negociaciones, yo le planteé que era muy importante que en los equipos negociadores hubiera mujeres para que justamente, con perspectiva de género, que justamente incluyeran esa perspectiva de género, dado que las mujeres eran frecuentemente las víctimas, más frecuente, valga la redundancia. Y por otro lado, porque también las mujeres podían buscar una fórmula de acuerdos muy particular. Y yo en la experiencia internacional que tuvimos, y yo entiendo que hubo mujeres por lado y lado, de hecho en La Habana así lo pude comprobar, pero sin duda lo que viene ahora en el proceso de implementación creo que es clave, porque las mujeres pueden jugar un rol muy activo desde la comprensión, muchas veces también desde el acercamiento a las víctimas, muchas veces las mujeres que han sido víctimas de abuso, no es verdad, se abren mucho más a conversar este tipo de temática con mujeres que con hombres, pero también porque las mujeres, al haber mujeres en estas misiones, también demuestra que hombres y mujeres son capaces y también eso ayuda a que las mujeres se sientan más empoderadas y con más oportunidades y derechos. Así que yo creo que de todo punto de vista es bueno que haya mujeres también incluidas en lo que viene por delante. Presidenta Bachelet, viene una de las grandes discusiones que es si el acuerdo cumple con los requerimientos de justicia a nivel internacional, sobre todo después de la implementación de la Corte Penal Internacional. ¿Usted cree o no que ese puede ser un inconveniente? Mire, yo no conozco el detalle de lo que terminó de negociarse hace un par de días, así que no podría yo meterme en el mérito de eso, pero y tal vez uno de los temas más complejos siempre, en todo proceso, es lo que se llama la justicia transicional, que es lo que viene en este ámbito. Yo creo que fue muy importante el proceso, cómo se vio cuando iban las víctimas, familias de las víctimas, a sentarse, no es verdad, a mencionar lo que le pasaba y cuál era la actitud. A mí me llamó mucho la atención lo generoso, la actitud generosa de las víctimas, ¿no?, por lado y lado. Encontré que las personas finalmente creían que para ellos la paz era un elemento esencial. Y yo le diría que aquí no hay un modelo típico de cómo se desarrolla la justicia transicional. Cada país tiene que buscar cuál es el modelo, el acuerdo que les permita convivir. Esta es la última pregunta, señora Presidenta, abusando de su tiempo. Solo por información, nos preocupa el tema de abstención. Tenemos una última encuesta... Perdón, no le entiendo. Sí, la abstención en Colombia... Ah, se me refiere en el plebiscito. Sí, en la última encuesta está un poco alta, está en el 26%. ¿De cuánto fue la abstención en el plebiscito de Chile? Mire, sabe que pasó tanto tiempo que no recuerdo ni que le diga. Pero ya votó mucha gente. No tengo en este momento el recuerdo exacto de cuánto. Pero sin duda creo que como todos estos acuerdos, después de tantos años de conflicto, requiere de una implementación gradual, requiere de ir mejorando día a día, el ideal es que pueda votar la gran mayoría de las personas. Porque sin duda aquí hay un acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Pero la construcción de la paz, todos tienen que contribuir a ella. Todos son parte de la construcción de la paz en el día a día. Y por eso que es muy importante, y es muy importante lo que ustedes están haciendo también, de estar informando para que más gente sienta que vale la pena ir a votar. Yo creo que el tema de las abstenciones es un tema que ha pasado en las elecciones en todos lados, no solo en un plebiscito, en las elecciones. Nosotros también tenemos pronto elecciones municipales, alcaldes, concejales, y tenemos preocupación de que la gente vaya a votar. Entonces todo lo que puedan hacer todos los actores y todos los sectores para que la gente vaya, vote, y diga esto me importa, y por lo tanto tengo una opinión clara que decir, es central. Así que lo felicito por lo que ustedes están haciendo. Presidente, muchas gracias por su tiempo, y le estaremos contando cómo avanza el proceso. Ha sido usted muy amable. Muchas gracias, que estén muy bien. Presidente de Chile, Michelle Bachelet. Félix, sobre su pregunta.